I'm your turn, she's your turn, it's your turn ¡Sansh! Yo me atreveré! Me extraña la ocasión, hoy te quiero hablar Se tenga otra distesa, me loco algo más En este prato, empiezas a besar Aunque sea el poquito que todo pueda Dime otra vez, dime cuándo es lo que dicen A qué viajeros que no es Solamente hace paramos y no sabes bien Murales de arriba dicen la mañana Y solo siempre, no perdí la ciencia No suena que ser, cuando se ha besado Y solo siempre, no perdí la palabra de fe Si tú y yo podemos dar más de lo que ha sido hasta hoy Y solo siempre, vamos a ver que nuestro amor Es suerte que es lo que sé Que ya nada más para atrás, empieza a entrar al corazón Regalarse menos de más, y solo siempre Y solo siempre, también, no perdí la que me gusta Y yo la canta del amor Y yo la canta del amor Y yo la canta del amor Una vez, una vez, dime cuánto te escogiste A que la gente duele, y solo intenta separarnos Si tú sabes bien, una derecha de igual Es el daño de mi amor Y solo si me teme, nos permite ser un mal Nos vuelve a crecer, cuando se ama de esa forma No tienes nada que perder, si tú y yo voy a gustar Más de lo que has ido hasta hoy Y solo siénteme, más alegría es tu amor La suerte que te procede, me han dado las palabras Y me ha sentado en el corazón Me da más, siempre no te vas, y solo siénteme ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Soxar! no me desperdiciere una regla de Stranger cuando se arrojate esta forma forecasts easier para pasar y decir nada muerte Siente las alas centralizadas de tu balanza Te confío, pero que veo que el Señor Me encuentro en todas las aceras de tu vida Y me voy a siempre, siempre Y solo siempre No permite ser un mal, no te puede aparecer Cuando el cielo pasa un mal, no queda nada que ver Ven a pasar de donde más Y solo siempre Y solo siempre A veces